En este caso dice que es 4. ¿Cuánto me da? 8. Prácticamente ya tengo esto y esto sigue. Aquí dice que es menos y ahora voy a operar lo que aparece aquí dentro del paréntesis. Primero en este caso son los números enteros y luego las decimos. Aquí dice que es 12 por menos. ¿Cuánto me da? 24, ¿verdad? 24. Menos por menos. ¿Cuánto me da? Más. Más. ¿Estamos bien ahí compañeros? Sí. Perfecto. Ahora voy a venir y voy a seguir operando. Voy a hacer ahora en este caso lo que aparece dentro del paréntesis. En este caso dice que es 6. 6 por 10 ¿cuánto me da? 60. 60. 60 por 8 ¿cuánto me da compañeros? 480. 480. 480. Aquí en este caso que yo veo dos signos. Voy a aplicar lo que es la ley de signos. Más por menos ¿cuánto me da? Menos. Menos. Menos y copio lo que es el número. Menos. Menos. 480. Ah, se le resta. Exacto. Se le resta. 480 a menos 24 ¿me da? 4. 256. 4. 56. Y ahora está. ¿Estamos bien ahí compañeros? Profe, ahí no es necesario hacer la recta ¿verdad? No, ahí no es necesario hacer la recta. Ahorita voy a hacer otro ejemplo como el anterior para que quede claro lo de la recta. ¿Qué se lo iba a decir yo? Cierto voy a hacer otro. La recta no es necesario hacerla. No es necesario hacerla, pero para que se guíen en este caso cuando hay un menos. Solo si hay un menos al frente de 480 por decirle. Exacto, ahí aplico la recta. Y si hubiera un más ahí en 480 igual. Así es. Solo se le aplica la ley de signos. Así es, así es. Muy bien. Está bien, profe. Es prácticamente lo que hemos visto, solo que todo está junto. ¿Puedo borrar compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Voy a hacer una muy parecida a la anterior. Para que quede claro lo de la recta. ¿Qué pasó, compañeros? ¡Cochau! ¿Vamos a poner también, compañeros? ¡Viva, bolín! ¡Mira el rayo, mira el rayo! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, compañeros. ¿Y qué es lo que hago aquí de primero? Primero aplico lo que es el corchete, ¿verdad? Luego aplico lo que... Hace los corchetes. Hace los corchetes. Y en este caso dicen que primero opero los números solteros. 120. Dividido entre 20, ¿cuánto me da, compañeros? Este, dividido. Dividido. Mira, división, mira. 120 dividido entre 20. ¿Cuánto es una división? Ahí está. ¿Esto, compañeros? 6. 6. ¿Verdad, compañeros? 6. Ahora aplico la ley de signos. Aquí aparece un menos. Como este no aparece en ningún número, ya sabemos que cuando no aparece en ningún símbolo, es un más. Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. 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 Perfecto. Ahora voy a venir, y esta como no tiene ningún paréntesis, simplemente lo voy a bajar. Dice en este caso que es por 3. Aquí aparece lo que es un más. Ahora voy a venir en este caso y dice que es menos 2 por 2. Primero voy a aplicar en este caso números enteros. 2 por 2, ¿cuánto es, compañeros? 4. 4. Perfecto. Y ahí es menos. ¿Por qué es menos? Porque tengo menos, y aquí aparece un más. En este caso todos los números que no tienen un signo son positivos. Y más por menos me da menos. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, perfecto. Ahora voy a venir y voy a seguir operando. Voy a operar estos dos. Dice que es menos 6 por 3. Sabemos que este 3 tiene un más. Porque es un número natural y en este caso todos los números naturales tienen un más. 6 por 3, ¿cuánto me da, compañeros? 18. 18. Entonces yo pongo aquí 18. Ley de signos. Menos por más, ¿cuánto me da? Menos. Menos. ¿Estamos bien ahí? Menos 18. Ahora aquí, en este caso, yo veo que los signos tengo que aplicar a la ley de signos o no. Sí, profesor. En este caso ahí dice más por menos. Más por menos. ¿Cuánto es? Menos. Está menos. Menos. Menos y copa el número. Menos 4. Ahora, ¿qué hago ahí, compañeros? Me voy a apoyar en la recta numérica. Sería un menos 14. 18 por 4. Pongo aquí menos 18. No, aquí es menos 18. Menos 22 queda, ¿no? Bien, compañero. Dice en este caso que todos los números positivos van a mano derecha y todos los números negativos van a mano izquierda. Perfecto. Dice que es menos 4. No, como es menos, ¿a qué mano corro? ¿A mano derecha o a mano izquierda? Mano izquierda. Mano derecha. Mano izquierda, compañeros. Entonces, en este caso voy a correr con un espacio, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Aquí dice menos 18 que va a ser menos 19, menos 20, menos 21. Y aquí corresponde a 22. Por consiguiente, el resultado va a ser menos 22. ¿Qué expliqué ahora con la recta? ¿Qué se suma ahí en esa recta? ¿Perdón, compañero? ¿Qué se suma ahí? En este caso yo apliqué esta operación en la recta, miren. Menos 18. El menos va a mano derecha o a mano izquierda. Mano izquierda. Entonces yo conté 4. Mano izquierda. Salud. Salud. Salud.